Las declaraciones de derechos humanos no suelen ser vinculantes, porque para ser vinculantes tienen que ser leyes en cada país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una declaración de intenciones que se establece en 1948, firmada por una serie de países, otros países no la han firmado todavía, pero para que una declaración así se vuelva vinculante tiene que ser asumida por los países, porque las Naciones Unidas no tienen capacidad legislativa, como sí la tiene la Unión Europea, por ejemplo. Entonces tú puedes hacer una declaración de intenciones, declaración de intenciones que procede del consenso de buena parte de la comunidad internacional, pero de allí a que cada miembro de la comunidad internacional integre sus derechos en sus leyes, integre no sólo la existencia de los derechos, sino la defensa de los derechos, sino el recurso cuando esos derechos son infringidos, la determinación clara de quién es quien puede infringir o no esos derechos. Yo recuerdo muchas personas que decían, ¿cuál persona violó mis derechos humanos porque me miró muy feo? No, no, no. Es que los derechos humanos sólo los puede violar el Estado. No los puede violar una persona. Una persona puede cometer un delito, pero los derechos humanos son reconocidos por el Estado, son garantizados por el Estado y sólo pueden ser violados por el Estado. Es como el caso de la censura. Sólo puede censurarte el Estado. No te puede censurar, Mauricio, cuando te borra tu estúpido comentario en YouTube. Entonces, todas las grandes ideas empiezan así y luego se convierten en lo obvio para todos. Cuando el primero dijo, oye, lo de la esclavitud igual no es buena idea, no dijeron todos, ah, tienes razón. Pasó mucho tiempo antes de que todos los países abolieran la esclavitud y persiguieran la trata de esclavos. Cuando alguien dijo por primera vez, siempre lo digo por el tipo, le tengo una gran admiración, César Ebecaria, esto de la pena de muerte igual no es una forma correcta de resolver los problemas penales. Entonces, el mundo no dijo, ah, César Ebecaria tiene razón, vamos a acabar con la pena de muerte. No. De hecho, hay países donde se ejecuta a grandes cantidades de personas, países como Irán, Arabia Saudita, China o Estados Unidos, que siguen teniendo la pena de muerte. Entonces, el hecho de que alguien tenga una buena idea es el principio del camino para las grandes ideas humanas, pero no es el final. Esto hay que tenerlo siempre muy, muy claro.